Papá Rubén Fumando del auge Waxecito relajante Para quitarme el estrés Traigan botellas de vino Asociados en vivo Y un pase del quesito Va a ponerme bien al tiro Suspiro tras suspiro ¿Cómo dice? Siempre me pongo bien lejos A fuego Seguiremos asociando Con la clica en la angelina Bien fundirme la navego A fuego Seguiremos asociando Para poder cenar frijoles Mantener bien la familia Festejando la oficina Me encanta la adrenalina Que no falten las morritas Algo que a mi me fascina Es tenerlas bien cerquitas Es tenerlas bien cerquitas Como ya las chicas Aquí andamos con las trocas Más perronas de West Texas Miren lo más Tenemos que asimilar una Ford Todas las razas que hay Para Trucking Bay en junio 2 Ahí los vamos a ver Para que vean Estas perronas Pintias carras Que van a quemar llantas Estas van a tronar las Pintias gigantes Todas mis razas Los quiero ver Chusek En Anthony Nuevo México Para Trucking Bay Que no se les pierda El evento Va a ser el evento Mashing on Van a ver drogas Bandas Música Van a ver bailes Van a poner hasta Trucking Contest Para que los que anden Los cielos de musicando Una mujer Ahí se las va a convener Nos vamos a acudir A una mujer bien buena Gracias a mi camarada Chato Trucking Bay Como les digo Junio 2 Como les digo Yo voy a la chinga No se lo pueden perder No se lo pueden perder